en un momento regresamos detrás del telón y bueno regresamos del corte y bueno como pueden ver tengo aquí a un amigo muy querido que ya tengo años de conocerlo y bueno pues él es artista plástico ya reconocido también a nivel internacional y bueno él es Bernardo Jiménez ¿Cómo estás amigo? Muy bien Lore gracias ¿Y tú? Muy bien qué gusto que hayas podido venir a acompañarnos el día de hoy y bueno pues ya que estamos aquí aprovechando a que a que te tenemos aquí en entrevista sí me gustaría mucho preguntarte ¿Cómo es que se le da a Bernardo iniciar en todo esto de las artes plásticas? ¿Desde cuándo Bernardo toma la decisión de decir yo me quiero dedicar a esto? Bueno muchas gracias por por la invitación y bueno pues yo me inicio en el área de la pintura pues desde muy pequeño en realidad desde los 13 años yo desde muy chico siempre tuve pues la facilidad de que se me daba el dibujo y lo mejor que pude haber tenido la maestra Lizzie Hansen mamá de muchos de varios artistas laguneros que son los gotes yo yo inicié ahí con ella en su taller de pintura y pues desde ahí lo agarré hasta que ya pues ya de grande ya lo agarré yo lo tomé como profesionalmente. Y bueno Berni ahorita este que ya llevas pues bastantes años en en todo lo que viene siendo tu carrera de artista plástico ¿Cuál ha sido una de las satisfacciones más grandes? Digo todos nos llevamos pues muchas porque pues has expuesto has hecho muchas cosas pero la que tú digas híjole yo me visualicé así en un determinado tiempo y logré llegar a eso y claro vas por más pero que te haya dado así como que ese éxito personal que obviamente pues lo reconocen los demás pero que es muy tuyo. Bueno yo siempre he creído personalmente que es que uno de mis grandes logros ha sido dedicarme a esto porque finalmente fue una batalla personal que yo tenía en que yo estaba estudiando otra cosa que pues no me veía así en el futuro y que pues un día bueno después de mucho tiempo de pensarlo de analizarlo y tomé la decisión de dedicarme ya a la pintura y pues bueno ya a partir de ahí pues si han venido bastantes reconocimientos que si han forjado una carrera ya un poquito más sólida. Por ahí te veo en revistas, te he visto en revistas, ¿verdad? Bueno, una de las satisfacciones más grandes que tuve fue la segunda bienal de pintura en donde estuve seleccionado. Primero estuve en una y después estuve seleccionado en la bienal Alfonso Michel que se celebró en el estado de Colima. Para mí eso fue como que ya cuando yo dije no pues esto ya va muy muy en serio y pues era un logro personal bastante importante. Y por ejemplo este cuando ¿qué carrera estudiaste, Berni? Estuve en arquitectura. En arquitectura, bueno de alguna manera ahí también pues veías como que empezó como que más yo creo que la inquietud del arte de decir me dedico a esto pero de una manera diferente, ¿verdad? Claro. Y bueno, este dentro de las técnicas que tú este realizas, ¿cuál es la que? Digo, todos siempre como que encontramos una que es donde decimos bueno de aquí soy, pero que hayas experimentado también diferente a lo que te ha llevado, a lo que has realizado, que digas. Conocí esto y también me encantó. Bueno, pues me gusta mucho el dibujo, ya sea lápiz o carbón, pero pues sin mi especialidad 100% es el óleo. El óleo. Definitivamente y ese sí pues lo puedo manejar como sea. Y por ejemplo tienes ahorita actualmente una galería. Exactamente. Platícanos de dónde está tu galería, si das clases, o sea todo lo que conlleva, este, ahora sí que ya también te fuiste por el lado, este, pues ahora sí que empresarial, ¿verdad? Ya como con tu propio negocio, entonces platícanos un poquito sobre eso. Por supuesto. Bueno, yo tengo mi propia galería de arte que se llama Bea Galería Arte y Marcos. En efecto, ya es un negocio personal porque hace 10 años empezó solamente como mi estudio de pintura. Ahí mismo tengo mi taller de dibujo y de pintura, doy clases, pero hace 3 años metí el servicio de Marcos. Entonces, bueno, pues ya es galería personal, está expuesta a mi obra, tengo las clases de dibujo y de pintura, es mi estudio y el servicio de Marcos para todo lo que quieras en marcar. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes sociales? En Facebook está como vea galería y en Instagram está como vea-galería. ¿Y por ejemplo las clases son para ciertas edades, qué días? Las clases son para personas a partir de los 13 años, son los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde. La verdad, no es necesario. Un excelente maestro. No es necesario tener experiencia, nada más ganas. Que tengas ganas y que te guste la pintura. Y cuando decidiste, por ejemplo, que estudiaste tu carrera y luego ya, pues obviamente tus papás sabían que tenían las habilidades para realizar esto, pero cuando dijiste, no me voy a dedicar a la construcción y a la arquitectura, me voy a dedicar al arte. O sea, ¿qué te dijeron? Pues sí fue algo que, de hecho, pues por eso yo tardé en decidir que quería hacer esto porque pues uno conoce el movimiento que hay en la familia y pues yo desde hace mucho lo tenía en la mente, pero no me atreví a externarlo porque sí, por una parte, pues yo decía, bueno, a lo mejor no sé si me va a ir bien o no es como algo estable. Y mi papá es arquitecto y mi hermano, uno de mis hermanos también es arquitecto. Entonces yo dije, bueno, pues sigo la misma línea de la arquitectura. Pero ya en medio de la carrera, pues fue cuando definitivamente, después de mucho tiempo de pensarlo, gracias a un video motivacional que nos pusieron en la carrera. De ahí dijiste, esto soy. No, pues ya ahora sí, ahorita es cuando ya tengo que empezar, ahora sí con lo que yo quiero. Oye, Berni, ¿y qué proyecto traes este próximo que digas ahorita estoy cocinando esto porque lo voy a llevar a cabo, por ejemplo, ahorita en este 2024? Bueno, por fortuna ahorita tengo varios proyectos, principalmente ahorita estoy por hacer unas pinturas para una exposición colectiva que se llama Sinaloa 10 por 10, que se va a llevar en el estado de Sinaloa y Sonora. Pero también tengo obras por encargo. Ya tengo, este año lo tengo lleno. Ya está lleno de trabajo. Sí, ya tengo varios pedidos de, pues, gente que me pide cuadros, gracias a Dios. Y, pues, también tengo obra que hago, pues, para exponer. Que es personal tuya y es como para proyectar tus sentimientos, emociones y todo eso, ¿verdad? Digo, todos los encargos siempre son también obras personales, pero siempre van un poquito más cargadas hacia lo que el cliente me da un tema. Sí. Y ya yo lo desarrollo, a mi parecer. Y, este, y bueno, pues, vuélvenos a repetir otra vez tus redes sociales, la verdad, o sea, se me fue súper rápido. Sí. Qué gusto. Y, de verdad, cuando tengas algo o que se acerque a la exposición, igual y, o también te echamos una vuelta ahí a la galería, ¿verdad? Ah, pues, súper invitados. Para también estar ahí. Y, este, y, pues, bueno, pásanosla nuevamente, Bernie. Sí, bueno, mi, mi redes sociales como artista, porque manejo, este, la página de la galería y, y, y la mía como artista, yo estoy como Bernardo Augurio Jiménez, eh, en Facebook y en Instagram, y la página de la galería es B. A. Galería. Ok, bueno, pues, entonces, para que vayan y visiten ahí en las clases y, pues, adquirir obra que, la verdad, vale la pena. Bernie tiene un estilo, este, muy original, la verdad, me encantan su, su arte, sus pinturas, y, pues, bueno, vámonos a un corte y regresamos. Gracias, Bernie. De nada, nos vemos. En un momento regresamos. Detrás del telón. En un momento regresamos. Detrás del telón. Y, bueno, regresamos y, como podemos ver, pues, bueno, tengo también aquí un gran invitado, un amigo que aprecio, que mucho, que ya tengo muchos años también, que tengo el gusto de conocerlos, muy talentoso, eh, artista plástico y también, pues, bueno, uno de los caricaturistas más famosos de acá, del lado de la región norte, ¿verdad? Él es Eduardo Ruiz. ¿Cómo estás, Eduardo? Sí, para salirte, mucho gusto, muchas gracias, por invitarme. Me gusta que nos acompañes, Eduardo. No, es muy bueno que nos acompañes, Eduardo, porque la verdad, este, pues, a lo mejor sí, habemos muchos artistas aquí en el gremio, pero la verdad, o sea, identificarte como tú, que, este, eres caricaturista y aparte, pues, eres bien rápido al momento de, de que realizas, este, una obra, una caricatura. Eh, platícanos un poquito, o sea, ¿cómo empieza, Eduardo? Yo me imagino que desde hace muchísimos años, ¿verdad? O sea, ¿y cómo fue que se dio, o sea, de qué dijiste? Yo pienso que todos los dibujantes, así, que son naturales, o sea, no te enseñó nadie, simplemente aprendiste porque te gustaba desde, desde chavito. También hay una parte de herencia, o sea, ellos, yo me acuerdo que mi abuela pintaba, que mi papá, este, me hacía planos y dibujos, mi hermana también sabe dibujar un poquito, y luego lo heredan también mis dos hijas, mi niño, mi hijo mayor, tiene 23, y dibuja, pero no tanto, pero las niñas es acusadísimo lo que tienen de habilidades artísticas y para dibujar, ¿verdad? La habilidad para poder ver una, una imagen y pasarla a lápiz y encargar y sin nada, es el, la frontera, o sea, es difícil eso, realmente, ver una cosa y poderla dibujar, ver una persona y poderla ayudar. Eso es algo, pues, no te lo pueden enseñar, realmente es algo que ya traes, ya nomás lo practicas un montón, te gusta dibujar, pues yo quisiera que, este, sucediera lo con la entrevista que le explicáramos a las nuevas generaciones, siempre quiero compartir lo que sé hacer, ¿verdad? Y, este, y que, ¿de dónde nace? Bueno, pues, en parte que te guste hacer este tipo de trabajo, y la otra parte, súper importante, es dedicarle tiempo, ¿verdad? ¿Qué te gusta? Pues meterle miles de horas a tu hobby, a tu tradición, y poco a poco se va a convirtiéndome en otras cosas. Yo empecé haciendo caricaturas y dibujitos y cosas así. Un día se convierte, el día que elijo carrera, pues, volví arquitectura y descubro que lo que hacía yo de modelitos escala también de carritos y demás, sirvió mucho para las maquetas, y dibujar a mano rápido, o sea, sirvió un montón, ¿no? Después estudié diseño gráfico también, y esa no la terminé, pero sí, este, ejerzo bastante la publicidad de diseño gráfico también. Y hago, pues, varias cosas, ¿verdad? Realmente todo es dibujar, todo va por ese lado, y, pues, ha ido evolucionando, hubo en muchas agencias de publicidad, ahorita tengo un pequeño negocio también, tengo una oficina donde hago, pues, renders, proyectos, caricaturas, retratos, logotipos, de todo, de todo tipo de ilustraciones, y traigo aquí algunos ejemplos también. Bueno, una de las cosas que has hecho, por ejemplo, bueno, has andado en muchísimos lugares, incluso a nivel nacional también, platícanos un poquito la experiencia que tuviste sobre lo de Mario Moreno Cantimbras. Sí, mira, este, resulta que mi hermana, este, conoció a don Lalo Moreno, que es el sobrino de Cantimbras, hace muchos años, es él, y, pues, poco a poco nos fue, pasaron muchos años, y un día me invitó a trabajar con la fundación, para los niños Cantimbras, vio lo que yo hacía, y yo, pues, mándame unas caricaturas a ver si nos interesa, no es decir, funciona, las vio, y Lolo dijo que sí, y desde el 93 hasta hace 2020 que se murió el señor con el COVID, este, les estuve haciendo ilustraciones, trabajos, esta es una autografía, autografía por Cantimbras para mí, sí, me regaló una vez también una credencial de manejo de Mario Moreno Cantimbras, que yo creo que es... Eso vale oro, es partner, por favor. Es de colección y para... Sí, la verdad, sí. Entonces, ahí anduve trabajando con ellos en varias revistas, hicieron una enciclopedia completa, y venían mis ilustraciones atrás, con estas, con estas, con estas, pero estas son muy viejas, ¿sí? Bueno, ya hubo posteriormente cosas más avanzadas, y participé en la creación de un libro, creo que eso nada más que yo lo tengo ahorita, lo tengo prestado con un licenciado que quería verlo, de, de, todo lo que tenían ellos, hicieron un libro, no podían hacer un museo porque es, realmente tienen demasiadas cosas de Cantimbras, al señor le encantaba coleccionar todos sus afichés, todos sus paternalias, todo lo que valora de su personaje, y tenía un extensísimo catálogo de, de cosas, entonces, hacer un museo, primero era un carro, no podían, le hicieron un libro, me hicieron el honor de incluirme, entre los, dicen ellos, los 700 mejores caricaturistas de México, todos los caricaturistas o dibujar, pero, 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 la antigua seleccionaba, incluso está entre ellos, eh, Diego Rivera, y otros más, así, muy, muy famosos, el chango, el chango que yo no me acuerdo, otro, otro dibujante, un poco famoso en México, y este, y me hicieron el honor de invitarme, y luego montamos una exposición en las rejas del castillo de Chapultepec, y otra en el castillo de Chapultepec, y así, varios, varios eventos que tuvimos con ellos, y, pues, me hicieron el honor de invitarme a todos sus, sus eventos, hicimos, hace uno de ellos, hacían, ya se murió este señor, pues, hace, se tuvo una agenda cada año, desde los noventas, hasta ahorita, y ahí, este ya lo hice totalmente yo, un día me hablaban, bueno, ya habías participado con algunos bonitos, te aventarías toda la agenda, tú solo, tú mismo, o sea, todas las ilustraciones, pues claro que sí, nada más que me dijeron, como mediados de año, y había que estarlo, sacando antes de toda la ley, para que lo imprimieran y estuvieran en enero del 2020, ya terminado, entonces me aventé todas las ilustraciones, desafortunadamente, claro, moré, no moro, y bueno, pues, me quedé con las ilustraciones originales, ya no se las pude dar a nadie, ni las pidieron, realmente se ha muerto mucho el, lo que, lo que ellos estaban haciendo con, con el personaje, si, esto es, con todas las técnicas, este es, con trinacolo, este es pastel, si, otro es a lápiz, todos diferentes, porque los agarré en diferentes posiciones, en diferentes personajes, este es muy, muy real, es una fotografía de Mario Moreno, si, este es acuarela, con una frase que, que apuñó Mario Moreno Cantimbras, por más diplomas, cargos o dinero, que tengas, como tratas a las personas, es lo que define tu educación, wow, está muy bonita esa razón, si, está muy bonita, no importa quien seas, o sea, la ilustraciones, es un trato, si, es decir, como es el don de gente, y pues ya hay más, más ilustraciones, algunas son más celebradas, con tinta china, bueno, si es por mí, ya se le llama, hay marcadores desechables con los que puedes trabajar ya más rápido, que la tinta china tradicional que utilizábamos hace treinta años, este es angelico, y pues hay un montón más de ilustraciones que les he hecho durante veinte años o más, me invitó hace unos añitos también en la ULSA, querían hacer un homenaje a Cantimbras, y ya tenemos todo preparado, nada más que los, como te digo, el deceso de Lalo Moreno, les canceló muchas cosas y los atravesó en la pandemia, y todo se fue bajando de intensidad, y todo está platicado de que vamos a hacerlo un día, pero, pues por lo tanto, una exposición de Cantimbras con ilustraciones, homenaje a él, y los alumnos de diseño gráfico que hagan ilustraciones referentes. Sí. Y bueno, ahorita, por ejemplo, ¿dónde te pueden encontrar? Digo, para todo, digo, porque haces demasiadas cosas, o sea, bueno, la caricatura, mueves todo lo digital, entonces, este, ¿dónde te pueden contactar? Pásanos tus redes sociales, este, haz un teléfono si quieres pasarlo, y este, pues para que la gente también, y ¿dónde también hay lugares? Porque a veces también hay lugares haciendo caricatura. Por ejemplo, hace muchos años me invitó Sergio Pérez Colella, en el, en la casa de Cantera, en la que está en la pared, y ahí conocí a más personas que hacían, que hacían arte y dibujo. Las administraciones, si no se pudo, hasta hace poquito ya me volvieron a invitar, pero ahora me pusieron en la Morelos, y por lo exactamente donde está la gasolina, como artista callejero, pero hace, se hace una bola de gente cuando... Sí, la verdad, sí, ¿de qué horas, a qué horas estás ahí? Estamos desde las 7 de la mañana, hasta las 1 de la tarde, que más o menos empieza a llegar la gente a las 10 pasaditas, y llega uno, y llega otro, y se hace la bola, y la verdad, tengo que dar casi tickets, lo que sigue. Turros, como en el naco. Sí, al principio llegué, es el callejón de los, de los artistas, por el Instituto Municipal de Cultura, que lo coordina, bueno, a mí me invitó Verónica, Dero Soto, y su hija... Ay, se me va a resumir el nombre. ¿Carla Botello? No, sin Carla Botello. Se apega Botello. No, Karen. Karen Botello. Sí, y este... Y me invitaron ellas, me pusieron a Mero adelante, y al principio los demás locas, decían, pero ¿por qué lo ponen a Mero adelante? Pues resulta que, primero la gente se va a hacer bonita aquí, y luego voltean hacia el callejón, y ya se meten, o sea, jala a la gente. Ya después de que vieron que jalaba público, pues ¡ah! Ponte más para allá, ¿verdad? Sí, funcionó muy bien. Y luego después de ahí mismo, me invitaron al paseo a Aureliano, que es uno de los viernes y los sábados, en frente del Patacio Federal, ¿no? Sí. Presidencia. Ahí también me pongo los viernes a la tarde, sábado. Y también jala perfectamente, funciona muy bonito. Ahí me puedes hallar en vivo, y te hacemos tu caricatura en un ratito. Y si no, pues también me localizas en Facebook, Eduardo E. Ruiz, ese es mi Facebook. Y si gustas, pues por teléfono también. ¿Pero que hay tu número de teléfono? 0871-109-7927. Y pues ahorita, si gustas, te puedo mostrar las cosas, pero, pues lo que necesitas es de ilustración, diseño, renders, caricatura, incluso pues soy arquitecto, hago también proyectos, perspectivas, ideas para fachadas, modelaciones, lo que salga, pero a nivel diseño nada más. Casi a construir no me meto, porque eso te quitas ya todo el tiempo, ya estás metido en otro giro. Nada más el diseño, y este, abre un buen nivel, abre un excelente nivel. ¿Y qué proyectos traes ahorita? Ahorita pues son, traigo como cuatro diseños. Uno es un, unas casas de campo en Parras, que apenas podemos desarrollar los carreros. Otro es una elaboración de una casa de habitación de una familia. Otro es una casa completa de un cliente, un negocio donde han trabajado por ahí. Y he hecho tres proyectos de este señor, y parece ser que ya se decidió que uno, y vamos a darle. Y así otras cosas muy pequeñitas, pero básicamente son tres o cuatro que están ya importantes, y ya vamos a empezar con este, con su proyecto de cada persona, a diseñar. Y bueno, pues ahorita que estamos en el mes del amor, no estaría padre, como de que, no sé, te mandaran una foto, nos mandaran una fotografía a la misma que, este, pues no sé, las dos primeras personas que se contacten con nosotros, y qué te parece si les haces su caricatura. ¿Cómo se puede hacer una caricatura de esas de...? Ándale, o sea, de esas rapiditas. De esas rapiditas. Sí, a mí una vez me hiciste, bueno, yo tengo, tengo la fortuna de tener dos caricaturas tuyas, que ahí las tengo, este, enmarcaditas, y la verdad, o sea, ¿cuánto tiempo te tardaste? Te tardas bien poquito. Mira, ahí, yo creo que sí me voy a meter recordines, porque las puedo hacer hasta en cinco minutos. Sí, yo recuerdo. En siete minutos, ya ocho, ya en el labrito, y diez ya están más elaboraditas. Ya están con mucho detalle. Ajá. Pero, sobre todo, que se parezca a la persona, que te dé risa, que te creas igual, que, o sea, no conozca a alguien que te pueda, este, hacerlo de esa velocidad. Claro, hay muchos amigos geniales y un padre que dibujan, unos colombianos que, yo creo que dibujan mejor que yo varios, además que tardan muchísimo más. Sí. Y es el lapso, también, del tiempo, este, sí, la verdad, la verdad es que está ahí, pero... Un amigo se tarda un mes, se va a estar en la tarde, yo no hago dos días. Ajá. Entonces, pues, para que vean que también pueden contactarlo ahorita que es el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Este, de pareja, o como ustedes quieran, para un regalo especial o algo, ya les pasó ahorita en sus redes sociales, en su teléfono, y, pues, contáctelo, porque, la verdad, sí, es trabajo de calidad y vale la pena, y, pues, bueno, ya es una trayectoria muy larga, de Eduardo Ruiz. Y, pues, muchas gracias, amigo, por habernos acompañado, o sea, nos va a dar tiempo rapidísimo, pero, bueno, pues, ahorita que estamos aquí en la entrevista van a estar viendo también tu trabajo, ¿verdad? Este, para que, para que sepan todo lo que has realizado. Y, bueno, espero después también que nos traigas, este, otro proyecto, algo que traigas por ahí. Y, pues, bueno, con esto vamos a despedir hoy el programa, la verdad, tuvimos invitados de lujo, y, pues, qué padre que nos haya podido acompañar hoy en este día. Bien, entonces, nos vemos en la próxima misión, les mandamos un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!